Y el día de hoy nos acompañan dos personalidades de aquí del municipio. ¿Nos pueden compartir su nombre, por favor? Eduardo Álvarez. Eduardo Álvarez, sí. Los dos tienen algunos datos de esta parroquia de Santiago Apóstol, que es la más representativa del municipio de Huitzuco. Algunos datos curiosos que puedan compartirnos, porque cada iglesia, cada parroquia en los municipios tienen sus mitos, leyendas, y algunas cosas que sí son históricamente comprobables. ¿Qué nos puedes compartir, Eduardo? Pues claro, este templo parroquial fue construido allá por 1757, como dicen la piedra que está a la entrada del templo al lado derecho, por el padre, parece que fue franciscano, fue de la orden franciscana, Juan Antonio González de la Zarza, y él, pues con la ayuda de los lugareños, de los naturales de Huitzuco, pues va construyendo poco a poco este templo. No sabemos en cuántos años, pero ha de haber tardado algunos añitos. Claro. Y pues David, yo recuerdo que aquí había una tapa, se dice que creo que esta tapa llevaba hasta el Panteón, era una salida. Se cree que la ocuparon en el inicio de la revolución, que era un túnel, que se acolundaba o se salía para diferentes lados, que llegaba al Cerro del Venado, al Cerro de este otro lado, de la mina, y de este lado para la cruz. Era como un escape, una salida. Era un escape, una salida, y cuando fue la revolución del inicio del sur, aquí se metieron, y cuando llegaron a un relojnado, y pues resultó que le llegaron a otra parte de afuera. Hablando de esta imagen, David, que al parecer tu familia o tú son los mayordomos, los encargados de esta imagen. Señor del Perdón, pues es una imagen representativa y muy querida aquí en Huitzuco. Se habla de que por ahí alguna vez estaba un cura celebrando, cuando llegó una mula, y la mula traía una caja, y adentro de la caja traía la imagen de este santo. Resulta que la ayudante del sacerdote, pues viendo que la mula insistía, y que estaba ahí parada, llamó al padre, incluso el padre hasta cortó la misa, se dice, y saliendo vio la mula, entonces ya le descargó la caja que traía, y pues traía algo, una historia, David, no sé si te acuerdas, de un reo que fue condenado a muerte. Sí, es de un reo llamado Pablo Martini Arciniega. Él era un bandolero, en aquel entonces, era escultor, pero como se le acabó el trabajo ahí en Taxco, hizo algo representativo a eso, ya que él estaba condenado a la muerte, porque estaba inculcado en la muerte de un señor de Taxco. Sí. Y él, pues en el Estado de México, cuando era la cárcel, pidió esta madera propia para tallar. ¿Toronco? No, no es Toronco, ahorita cuando se le dio su restauración, le damos que es de cerro rojo. Ya. ¿Por qué? Porque el cerro rojo es amargo, para la termita no se lo come. Ya. Entonces, si fuera Toronco, fuera lo que otro que dice. Ya se hubiera picado. Ya se hubiera picado, se hubiera carcomido. Sí. Y apenas se permitió una restauración, porque tenía muchas directas. Bueno, estamos diciendo que en el año de 1697 fue llegada aquí a Bucsucco. Es el dato que tiene la parroquia. Muy bien. Entonces, de ahí a este preso, que el padre descubrió la caja, preguntó que para dónde era. Ahí dicen nuestros antepasados que iba a su boom para Plasmalac. El señor de Plasmalac, pues era un mercader, un arriero, y pues rentaban animales milagres aquí, en la parte de aquí atrás, un lado pesado, del lado izquierdo de la parroquia. Sí. A un señor, y este, le prestó las mulas, y una de las mulas la cargaba, pues, la caja. Ya. Lo que más curioso es que la mula no se ponía la casa del patrón, no, del amo, sino que se vino a lo que era el jardín de niños, más que nada. Sí. Fue la sacristía, o era la hora del curato parroquial. Sí. Y ya de ahí, pues, se encontraba una caja, y ya se puso a preguntar el sacerdote, y les dieron voces, y bueno, pues, es para ellos, entonces, es para allá. Dato curioso que nos dicen también de que, pues, iban aquí, en lo que decíamos el vado, antes de llegar al panteón. Ya. Y que la imagen, pues, los lugareños de la plasmalac no lo podían seguir cargando, porque se les ponía pesado. Sí. O se les aflojaba, como más se aprieta con dos cuñas. Ya. Y se les aflojaba, o era muy pesado. Muy bien. Entonces, pues, decidieron que se quedara acá. Así es. Y bueno, amigos, como se darán cuenta, pues, también Huitzuco, y todas las iglesias o parroquias que hemos estado visitando a lo largo del estado de Guerrero, tienen como esa característica de un santo que le rodea una leyenda, y generalmente predomina ese dato de que la escultura o la imagen se pone pesada, y que entonces decide quedarse en lo que después sería su iglesia. Bueno, amigos, agradecerles el favor de esta pequeña charla, de este interesante lugar de Huitzuco. Dos datos muy interesantes, lo que nos cuentan de la imagen y del túnel que fue ocupado en tiempos de la revolución. Pues, muchas gracias.